El Ayuntamiento de Zacatecas rehabilitó la cancha deportiva del Bachillerato Tecnológico Cebetis 23 para beneficiar a más de 500 estudiantes. En la obra se invirtieron 750 mil pesos del Fondo de Infraestructura Municipal y se habilitaron 591 metros cuadrados de piso de concreto armado de 10 centímetros de espesor, informó el Secretario de Obras Públicas, Luis Mario Báez Vázquez. Además, se instalaron porterías y tableros nuevos, así como las gradas para que las y los estudiantes disfruten de los encuentros deportivos y otros eventos culturales. Durante la entrega de la obra, la Secretaría de Desarrollo Social Cecilia Monjarás Frausto mencionó que el municipio y las instituciones educativas deben trabajar de la mano en busca de un bien común, que es la formación de mujeres y hombres de bien. Comentó que en una de las instituciones del alcalde Jorge Miranda Castro es programar acciones y obras que beneficiarán a las escuelas del municipio. Tal es el caso del Cebetis 23, en donde se contribuyó un importante espacio deportivo. Mientras que Juan Carlos García, director de la institución, mencionó que desde hace 50 años, el Cebetis 23 se comprometió a brindar educación de calidad y a formar jóvenes integrales con valores, responsabilidad y disciplina. Además, celebró la iniciativa del Ayuntamiento de Zacatecas de desarrollar estrategias para prevenir y erradicar el consumo de sustancias nocivas entre las y los niños y adolescentes, por lo que la dignificación de los espacios deportivos es una acción importante. A la entrega de la obra acudió la presidenta de la Sociedad de Alumnos, Estrella Fuente Yáñez, las regidoras Georgina Arce Ramírez, Ruth Dueñas Esquivel, así como Miguel Félix Carrillo, titular de Servicios Públicos, y Luis Campos, titular Participación Ciudadana. Gracias por ver el video.